Cada 14 de febrero se celebra San Valentín, patrono de los enamorados. Si sos de los que se olvidan las fechas, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de sorprender a tu pareja. ¿No se te ocurre nada? Canal 50 te propone ideas que te pueden servir de inspiración para que disfrutes un muy especial Día de San Valentín. Seguramente debe haber un montón de opciones en todos lados. Nosotros lo que ofrecemos para el Día de los Enamorados es un menú especial. Siempre para ese tipo de fechas, Día del Amigo, Día de la Madre, generalmente del Padre, hacemos menú fijo para facilitar un poquito el tema del comedor. Lo que ofrecemos este año es una entrada de fiambre, después pulpetín de pollo con papas a la crema, un postre, un brownie tibio con helado, la bebida incluida y, por supuesto, el brindis de esa noche no puede faltar, así que un brindis con champán. Siempre tratamos de ambientar un poquito el comedor, con velas, hacerlo un poquito romántico, así que la verdad que la gente siempre se prende y le gusta, así que los esperamos a todos. ¿La gente se anticipa a esa fecha? ¿Reserva justamente con anticipación para que no falte lugar? ¿Te pide alguna sorpresa especial? Como por ejemplo, qué sé yo, ¿le gusta tal vino? ¿Como que se fijan en esos detalles? Mirá, nosotros los clientes ya saben que siempre años ponemos velas o pétalos, o sea, como que ya está bastante ambientado, así que no nos piden en realidad nada en especial, si por ahí ellos traen un regalo, eso es algo particular, si pedimos que por favor reserven, porque ya nos quedan pocos lugares, si la gente se anticipa. Generalmente pedimos que vengan, se acerquen al local y reserven acá, o al 40, 48, 85, porque por ahí a veces reservan por las redes y por ahí nos vemos a tiempo, entonces por ahí es preferiblemente que nos llamen por teléfono o se acerquen al local. Tenemos una opción para este viernes, todos los platos de carta, nuestra parrilla, y algunos postres, con una opción muy innovadora, que nos pareció de tener el show de Juanjo, vocalista del grupo Llamarada, para que vengan con sus parejas y los que se animen a cantar una canción, dedicárselas a ellos, disfrutar un buen rato, con buena música, va a haber clásicos, va a haber románticos, va a haber melódicos, así que bueno, se nos ocurrió generar esa propuesta para este viernes, celebrando el Día de San Valentín. ¿Tiene que haber algún tipo de reserva previa o llegándose aquí ese día a la noche no hay problema? Ya tenemos muchas reservas, así que bueno, les diría a la audiencia que vaya guardando su lugar, para que estén más cómodos, para que cada uno pueda llegar al horario que esté estipulado, porque por lo general a veces viene mucha gente sin reserva y a veces no tenemos lugar, entonces para mejor organización estaría bueno si pueden comunicarse al 405-389, hacer su reserva, así los esperamos y estamos mejor. Bueno, aparte de los platos de la carta va a haber una sugerencia, que va a ser un mix de río que preparamos para este viernes, para brindar va a haber copas de champán con chocolates, que eso es un obsequio de la casa y de regalo, y para los que se animen a participar también va a haber otros regalos especiales. En realidad también está pensado en San Valentín, no solo para las parejas, sino para que puedan venir las familias, los padres, los hijos, está pensado para eso, o sea, lo asociamos siempre a las parejas, pero creo que es como un día para celebrar el amor.